Música Aya en la hacienda chiquita En un encino gateado Música Elenita se dio un tiro Solita se ha suicidado Música Elena Pedro quería Como él también la adoraba Música Pero su padre decía Que con él no se casaba Música Su padre rico ha sendado Muy pocas veces sincero Música Quería que ella se casara Con un hombre de dinero Música Pedro era trabajador Honrado a Carta Cabal Pero como era muy pobre No los dejé